Música Doña Rosa, Don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro mucho, pero hoy estoy relajadito, hoy estoy entusiasmado, porque usted sabe que me entusiasma mucho, cuando llega la hora de esto, a mí me entusiasma, el hablar con ustedes, el hablar con el invitado, el conocernos un poquito más, usted sabe que la esencia de este rinconcito de 12TV es invitar a la persona conocida, pero no tan conocida, es decir, invitar al personaje para conocer a la persona, al ser humano, y después preguntarle algunas cositas también que van con su actividad. Y hoy hemos invitado a tomar un café a una persona que es muy conocida, usted lo va a en los diarios, siempre, en los informativos, siempre. Él es el portavoz del Partido Popular en Alicante, el señor Luis Barcala. ¿Cómo le va, don Luis? Pues encantado de por fin poder tomar un café contigo. Este es uno de esos programas que a uno le da mucha envidia cuando los está viendo, protagonizados por otros, y de verdad que es para mí un placer poder estar por fin contigo aquí. ¿Cómo hago para salir a la vida del canal? Voy a salir de canto con todo. Muchísimas gracias. Fíjese que es respetuoso el periodista, ¿eh? Don Luis. ¿Lo hice mayor o no? Tengo la edad que tengo, o sea, eso no lo puedo evitar. No estoy acostumbrado ya al don, ¿no? Creo que lo estamos perdiendo, hemos generalizado el tuteo. Eso da cercanía y bien, no es una incomodidad absolutamente para nadie, ¿no? Pero a mí sí me gusta, yo me educaron en el respeto y a mis mayores yo les trato de usted hasta que me dan permiso para tratarles de tú. Pero sí que estoy mucho más cómodo con el tú. Con el tú, sí. Entonces va a ser, pero no voy a sacar el don. No lo voy a sacar el don porque va a ser la base de mi primera pregunta. Entrando así en confianza y aprovechando que me has permitido que te trate tú. ¿Hay que tener un don para poder escuchar a toda la gente, poder complacer a toda la gente en unos momentos que parece que no hay calma en el mar? En el mar alicantino, ¿no? Un don, un don se entiende ya traído de nacimiento, ¿no? Yo creo que es una actitud, es un volcarte por ser consciente de cuando estás en determinados puestos cuál es tu obligación. Y la de escuchar, cuando estamos en política, creo que la de escuchar a los demás es una de las obligaciones primeras y básicas. Quien no sabe escuchar, no se escucha tampoco a sí mismo, no escucha absolutamente nada, no atiende ni a opiniones ni a razonamientos y, por tanto, el margen de error que tiene es enorme. ¿Quién tiene la razón? ¿Usted sabe escuchar? Yo procuro escuchar lo máximo posible y me esfuerzo mucho por hacerlo mucho más todos los días, claro que sí. ¿Y qué escuchas en estos días en Alicante? Bien, ahí hay un clamor, un clamor de una... hay una decepción enorme. Yo comprendo que después de muchos años de estar gobernando la ciudad del Partido Popular y aunque la gente reconoce los muchos logros que se hicieron, pues había un desgaste y había un desgaste, además, generado por esa nube de corrupción que no era una cuestión estrictamente de Alicante, es decir, nos pasó factura en toda España. Ante eso, pues había unos vientos como de renovación que podía suponer gobiernos como los tripartitos y es razonable que la gente confiara en que podían y debían cambiarse cosas. La cuestión está en que después de dos años y medio, la idea que hay en la calle, lo que te transmite la gente, es una tremenda decepción porque aquellos que enarbolaban la bandera de un gobierno del cambio no han supuesto más que un cambio en el gobierno, venían a sustituir al PP, era el único objetivo. Y el problema es que detrás de sustituir al PP y una vez logrado, ya no ha habido nada más. Hay una sensación de legislatura perdida, de oportunidad totalmente perdida y a mí es lo que más me duele cuando escucho a la gente. Yo lo que trato de trasladarles es, intentemos en esta misma legislatura, con iniciativas, con propuestas, con diálogo, que eso no suceda, que no se pierda completamente esta legislatura y en el peor de los casos trasladar la ilusión de que detrás de una legislatura siempre hay otra y que afortunadamente después de cuatro años viene otro periodo de cuatro años después de unas elecciones. Esa es la idea. Yo creo que ahora mismo lo que necesita la gente es una esperanza e ilusión en que no siempre tenemos que conformarnos con lo que nos ha caído. Es decir, tiene que haber alternativas y tenemos que ilusionar. ¿Cómo? Con ideas, con propuestas, con proyectos y escuchando y atendiendo a lo que la gente nos traslada. ¿Ha cambiado mucho en Alicante 2017 al Alicante que lo veía jugar al pequeño Luis por las calles de Alicante? Algo tremendo. Si yo empiezo a... No sea coqueto Luis, ¿cuántos años tiene? 55. Un chaval. Yo creo que sí. Estamos ahí, hay una diferencia de meses entre nosotros. No, yo, yo... Veses arriba yo, ¿eh? Yo, bueno, como suele pasar siempre, ¿no? Soy consciente de la edad cuando la digo, pero yo no me siento así, yo me siento con muchísima fuerza y me siento, pues no sé, yo me veo igual que siempre, siempre, siempre. Yo soy muy, muy optimista por naturaleza y soy competitivo, me gusta aprender, soy curioso, muy, muy curioso, ¿no? ¿Dónde nació? Yo nací en, pues, relativamente cerca, en el Perpetuo Socorro. En el Perpetuo Socorro. Sí. ¿Y en qué barrio hizo las primeras travesuras? Entre San Juan y Alicante. Mis abuelos tenían una casa en San Juan y entonces pasábamos el tiempo entre San Juan y Alicante. Y tengo entendido, bueno, ¿y la familia cómo se conformaba? ¿Era papá, mamá? Éramos cuatro hermanos. ¿Cuatro hermanos? Chicos, los cuatro chicos. Yo soy el mayor de los cuatro. Mi padre era... Perdón, perdón, ¿papá cómo se llamaba? Luis. Luis. En mi familia los mayores siempre nos llamábamos Luis. Luis. ¿Y mamá? Amalia. Amalia. ¿Y los cuatro hermanos por orden de aparición? Pues yo el mayor Luis. Luis. Carlos, Javier y Andrés. Carlos, Javier y Andrés. Carlos, ¿a qué se dedica? Somos dos abogados y dos pilotos. Los dos de los extremos, el mayor y el pequeño, somos abogados y los dos de medios, los dos son pilotos. Pilotos actualmente de líneas comerciales. Nos hemos repartido bien, no ha habido mucho... ¿Papá era piloto? Mi padre era piloto, piloto militar. Eso hizo que los primeros años de mi vida, aparte de Alicante, pues también viviera en otros sitios, en Valencia, en Murcia, en San Javier, en algunos otros destinos a los que el trabajo de mi padre nos llevaba así. ¿Y qué recuerdo tiene de papá? Bueno, mi padre, aparte de que físicamente, y eso me lo recuerda mucha gente en Alicante, mi padre era una persona querida y reconocida en Alicante. En la apariencia física, yo veo fotos mías, veo fotos de mi padre, más joven evidentemente, y el parecido físico es muy, muy grande. Y luego una persona con unos valores que nos los inculcó, pues también el poco tiempo que pudimos disfrutar de él, pero nos los inculcó valores muy, muy fuertes en cuanto a la integridad, a la honestidad, a la justicia. Muchas veces, cuando nos reunimos los cuatro hermanos, decimos, es que nos educaron para defender causas perdidas en cualquier sitio, ¿no? Y es cierto, y con esos valores son los que crecimos y con los que los cuatro, pues creo que tenemos excelentes amigos de toda la vida, gente que nos sentimos queridos y apreciados y tenemos mucha gente a la que queremos de verdad y con la que podemos compartir, desde que éramos pequeños y hasta ahora, pues nuestro tiempo, nuestro ocio, nuestras alegrías y nuestras penas. Que eso al final es lo más importante, saber que nunca, nunca estás solo, ¿no? Y tienes gente buena de verdad que te aprecie y a la que aprecias. Cuando uno dice padre militar, automáticamente, automáticamente, uno relaciona padre militar educación basada en la disciplina y en el orden. Bueno, no sé, yo en mi casa no viví ni más disciplina ni más orden que en la casa de cualquier otro, ¿no? Mi padre no traía el trabajo a casa, eso desde luego, y mi padre no era militar en mi casa. Al contrario, una persona muy, muy familiar, sí nos inculcó la importancia de la familia, de conservar la familia, de proteger a la familia. Éramos todos chicos y nuestra educación en ese sentido, mi madre era una reina en casa y yo a veces cuando oyes, no sé, el machismo, cuestiones de machismo, cuestiones de educación, a mí desde pequeño me dijeron que mi cama era mi problema y que yo me tenía que hacer mi cama todas las mañanas porque era lo normal, que la mesa la poníamos entre los cuatro porque era lo normal, ¿no? Es decir, las labores de casa, yo veía a mi padre que hacía y compartía con mi madre todas esas labores y nosotros las compartíamos exactamente igual, ¿no? Y no, no había un, no era un régimen militar, a todo lo contrario, mi padre era de un pensamiento muy moderado, muy liberal y lo demostró profesionalmente y lo demostró también en la vida particular. Pero es que de alguna manera, por lo menos, quizás, seguramente no me ha explicado bien, pero la disciplina de la que yo hablaba y el orden de la que yo hablaba está relacionado con esto. Disciplina, cada uno se hace responsable de lo que hace, cada uno tiene su sector, la familia es un equipo, trabajamos en equipo, en casa nadie es empleado de nadie, usted hace lo suyo, aquí no hay señoritos. ¿Hemos cambiado mucho nosotros en la educación de nuestros hijos? Yo creo que sí. Yo entonces lo que percibía era, primero, que se nos dejaba un margen de decisión importante, es decir, eras responsable de tus propias decisiones y, por tanto, eras responsable de los aciertos y de los errores, ¿no? Jugabas en la calle, no sé, yo he jugado al fútbol en la calle, que parábamos cuando venía un coche y tal, no había tanto coche como ahora, evidentemente, ¿no? Nos íbamos de excursión desde bien pequeño, yo recuerdo, pues eso, con siete años yo era boy scout y ya, bueno, lobato, que se llamaba, ¿no? Y salíamos y nos íbamos y yo tenía, yo me recuerdo que tenía yo mi hacha, ¿no? Que aquello era un logro decir cuando conseguías que tener el hacha. Bueno, pues eras un crío de nueve, diez años que tenía un hacha porque necesitabas pues hacer el fuego o lo que fuera, ¿no? Pero la sabías, o sea, sabías que eso es lo que significaba y eras responsable en ese uso. Desde ese punto de vista, el tema de la responsabilidad de la disciplina, el tema de los estudios, eso era absolutamente básico, había un orden, los estudios y el deporte siempre fueron, ambas cuestiones, siempre fueron absolutamente prioritarias y muy, muy fomentadas en mi casa y, de hecho, pues todas esas cosas que aprendes de pequeño se terminan quedando grabadas en el cerebro y te condicionan el resto de la vida. Forman parte del ADN. Totalmente, totalmente. Pero a papá lo ha perdido como hijo, a ver, usted. Sí, mi padre murió en un accidente de aviación con un caza cuando yo tenía doce años, doce años, hombre, son unas circunstancias pues muy complicadas y muy duras porque una familia con cuatro hijos, mi padre murió con 38 años, mi madre tenía entonces 35, una mujer de 35 años. Si pensamos ahora una mujer de 35 años, pues es una cría, ¿no? Con cuatro hijos, el mayor con doce años y el pequeño con siete años, ¿no? Fueron momentos muy, muy duros. Recientemente ha caído, hubo un accidente en los llanos, en Albacete, un caza, un Eurofighter que cayó con un capitán en unas circunstancias tan similares que han removido mucho dentro, ¿no? Mi padre murió también en los llanos, mi padre venía de unas maniobras, venía con armamento de más real en el avión y sobrevolando precisamente Albacete, pues se incendió el motor del caza y bueno, pues tuvo que hacer lo que era su obligación, evitar a toda costa que ese avión pudiera caer en una zona habitada, en pleno Albacete o en una zona habitada. Y entonces cumplió con lo que él sabía que era su obligación y era en ningún caso poner en riesgo ninguna vida salvo la suya. Se llevó el avión lo más lejos que pudo hasta que el avión reventó, claro. La similitud con el accidente, pues este de Albacete, remueve dentro porque son temas que no se superan. Se aprende a convivir con eso, evidente, yo no soy la única persona que ha perdido a su padre o a su madre, jovencito evidentemente, y quien haya pasado por esa experiencia y lo conozca, pues sabe que son temas, aprendes a convivir, a vivir en esas circunstancias, pero nunca se termina de superar la pérdida de un padre o de una madre cuando se está joven, ¿no? Y a partir de ese instante, mamá se transforma en papá, en mamá y papá. Y Luis Barcala, el hijo mayor, ¿tiene que ocupar el lugar de papá o no? Bueno, de alguna forma, yo pienso, sí, a mis hermanos muchas veces me lo comentan, ¿no? Que, bueno, pues he hecho el papel de padre, era lo que tocaba, es decir, no lo sé, yo a veces nunca me te planteas qué es lo que tienes que hacer, haces lo que crees que debes hacer y estábamos educados para apoyarnos, estábamos educados para hacer piña y, por tanto, bueno, pues llevamos adelante esa situación. Mi madre es una mujer muy valiente, muy valiente, es una mujer absolutamente admirable. En la vida, pues, ha tenido circunstancias, ¿no? No una ni dos y duras y es una mujer que ha sabido luchar, ha sabido sacar a una familia en esas circunstancias adelante y que no siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil. Entonces no era como ahora. Entonces, una pensión de vida tardaban dos y tres años en empezar a dártela. Hay que pasar por momentos muy, muy tremendos. Y luego, pero bueno, no es... ¿Sabes lo que es la necesidad? Yo no voy a ser presuntuoso en ese tipo, de esa forma cuando me consta que hay tantísima gente que lo pasa tan mal y que lo ha pasado. ¿Hubo una época en que no te sobró nada? Bueno, pues como a todo el mundo en distintas épocas, entonces y después, o sea que eso no es... Pero yo nunca me quejaré porque me puedo sentir en ese sentido afortunado de haber estado rodeado de una gran familia que te está apoyando. Desgraciadamente, a mucha gente le falta hasta eso. O sea, hasta el apoyo de una familia, el apoyo moral. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces me da la sensación que es muy difícil que algunos de nuestros dirigentes entiendan a la gente cuando le dicen que no tienen para comer un bocadillo de mortadela porque ellos siempre han comido caviar. Entonces, es importante saber a qué sabe un bocadillo de mortadela. Evidentemente. Tú lo sabes. Evidentemente. Sí. Sí, pero vamos, es algo que me da apuro y no suelo hablar tampoco de esa época ni de... Te lo he dicho antes, soy una persona muy optimista, entonces esos recuerdos quedan dentro o esas vivencias quedan dentro me sirven para comprender, para empatizar y para conectar con la gente, con los problemas. Además, esa, a lo largo, mi profesión, por mi propia profesión, yo he dedicado un tiempo importante de mi vida profesional pues a cuestiones que no eran estrictamente trabajar y ganar dinero como abogado, ¿no? No, sino a contribuir también con mis conocimientos a que la gente que a lo mejor no podía permitirse, y no hablo solo del turno de oficio, ¿no?, en donde también he estado, sino dar algo de lo que tú vas atesorando, que es tu esfuerzo, pero también son las oportunidades que has recibido más allá de las que seas capaz de ganarte, ¿no? Y en eso hay que ser muy, muy agradecido, hay que ser muy solidario y hay que compartir con los demás lo que de verdad es nuestro, los cargos, todo esto te viene dado o te viene, o lo consigues en un momento o lo pierdes en otro y tal y cual. Lo que tú atesoras dentro, eso es tuyo y eso tienes que ser lo suficientemente generoso como para abrirlo y darlo. Hazme una postal de mamá, definemela a tu madre. Ya te comentaba antes, es una mujer muy cariñosa, muy cariñosa, es una mujer fuerte, una mujer que ha sabido levantarse en los momentos complicadísimos. Hay momentos que pueden ser comunes a mucha gente, momentos difíciles y hay otros que no lo son tan comunes, ¿no? Que se viven muy pocas veces y por muy pocas personas. Saber levantarse, saber sacar adelante unos hijos. Entonces, yo creo que la mayor satisfacción que yo siento cuando veo a mi madre es ver la cara de satisfacción que ella tiene cuando nos ve a nosotros, ¿no? Y es lo mismo que me pasa a mí con mis hijas. Yo lo único que pretendo es que mis hijas sepan lo muy orgulloso que me siento de ellas, de cómo son y esa sensación yo la veo en los ojos de mi madre cuando nos ve a los cuatro. Cuesta trabajo que nos podamos reunir todos porque además con dos pilotos pues es complicado. Es complicado. Pero sí que procuramos reunirnos en vacaciones, comer juntos, pues tener comida juntos y tal. Y veo a mi madre. Mi madre te mira con cariño, mira con orgullo y también sigue regallándonos y nos castiga. Y da lo mismo los años que tengas, ¿no? Aquello de, no te voy a hablar si estáis, yo qué sé, pues castigo, los castigos de cuando éramos pequeños, ¿no? También nosotros lo hacemos, yo creo que seguimos haciéndole las mismas travesuras que le hacíamos. Ella sigue siendo madre y tú sigue siendo hijo. Exactamente. En línea general es así. Es lindo hacerle alguna travesura a veces a mamá y es lindo, es lindo. A ella le gusta también. Claro que sí. ¿Qué te gustaría tener de tu madre? ¿Qué virtud? Yo de mi madre me gustaría tener este. Pues probablemente la fuerza para levantarte en los momentos más difíciles, ser capaz de llorar. Y cuando has tenido esa media hora de llorar y de desahogarte, decir, muy bien, ya está, ahora vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, vamos a salir adelante. Ser capaz de tener esa sensibilidad, ¿no? Yo una de las cosas que aprendí, por ejemplo, de mi madre o me transmitió fue la sensibilidad tanto por la pintura como por la lectura. Eso es una de las aficiones que yo tengo. Tener al mismo tiempo esa sensibilidad pero tener también esa fuerza interior para superar los malos momentos y para compartir con los demás el optimismo, el optimismo de que la vida merece la pena hacer cosas y dejar huella. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Pues quitando hace escasamente unos minutos recordando a mi padre, porque me emociona y me emociona mucho, pues no hace mucho. Quizá todo en relación con eso. El día 19 de noviembre hizo 43 años que falleció. Son días que se recuerdan. Hay veces que cuando la vida te pone a prueba, echas de menos a tu padre, a tu madre. Y en esos momentos, pues yo no puedo, fíjate, desde los 12 años, y aún así en determinados momentos de mi vida que ha habido que tomar decisiones importantes, echas de menos esa figura paterna. Ese es uno de los motivos. Yo soy muy sensiblón, es decir, yo me emociono con cierta facilidad. Pero hace poco, tampoco me preocupa lo más mínimo en que se me japen las lágrimas delante de quien sea. Me parece totalmente humano. Tienes ganas de llorar, llora. Que si tienes ganas de reír, tienes que reír y contagiar a los demás también. Y Luis crece, y se hace abogado, y se casa con... Sagrario. Mi mujer es Sagrario, y se llama Sagrario, sí. ¿Hace cuánto que están juntos? Pues, esto también, claro, me hace mayor. Nosotros empezamos a salir a los 15 años. Perdón, pausa. Hay un botoncito mágico, son dos barritas paralelas. Pausa. ¿Cómo te declaraste? ¿Lo recuerdas? Pues... No se ponga colorado, Luis. Lo recuerdo porque mi mujer me lo recuerda. Te lo recuerda permanentemente. Las mujeres, ya sabes que no solo te recuerdan el momento, sino además, lo que es más grave, que te preguntan, ¿y cómo iba vestida yo? Tú eres incapaz de acordarte ni cómo iba vestida ella, ni cómo vas vestido tú. Pero ellas sí que son capaces de acordarse de todos los detalles. Sí, sí, sí. Hacen un escáner de la situación. Sí, sí, totalmente. Dicen, ¿qué llevaba puesto? Y dices, madre mía, ya la hubo armado. Pues yo me acuerdo que fue, eso sí, en Soto, bueno, las pandillas, nos reuníamos, entonces la gente se reunía, pues, había un punto de encuentro y luego ya te ibas repartiendo, ibas paseando por ahí. Y había un puestecito de pipas, no existe ya, sigue existiendo arriba, cerca de Luceros, pero no el de abajo. Y ahí cuando nos compramos unas pipas, nos sentamos en un banco y comiendo pipas, pues nada, le dije si quería salir conmigo. Se decía así, entonces, ¿quieres salir conmigo? Y entonces, pues nada, me dijo que sí y ya está. Hasta hoy. Yo no quiero ser malo, pero a esta altura de la conversación te juegas un beso o un tirón de oreja cuando llegues a casa. Por la pregunta que te voy a hacer. Siempre corremos ese riesgo. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuál era la canción? Porque toda pareja tiene una canción. Sí, sí, sí. Vamos a ver, teníamos, estoy hablando del año 77, ¿no? Sí. Entonces era Fiebre, Sábado, Noche, Villis y si no era Stying Alive era How Deep Is Your Love. Ajá. Esa era una de las dos. ¿Y te llegaste a poner algún traje blanco con camisa negra Honda John Travolta o no? Jamás, jamás. Te acuerdas el paso, ¿no? No, no, vamos a ver, aquello marca una época y el inicio del disco. Y elevar el disco a una categoría muy superior, ¿no? Luego ya vino la movida, los años 80 y tal. Al final lo que pasa es que compartes prácticamente toda tu vida. Y nos casamos muchos años después, muchos años después, evidentemente, pero es desde los 15 años, claro. ¿Y de ese matrimonio nacen cuántos hijos? Dos hijas. Dos hijas. ¿Qué son? Sagrario y Valle. ¿Y Sagrario tiene en estos momentos? Veinticuatro años y veintidós tienen. ¿Cómo haces eso? Muy buenas chicas. Ojo, que a ti te está tocando vivir lo que vivió tu madre. Es decir, tu madre, única mujer en una casa, todos varones, y tú al revés, único hombre en una casa con tres chicas. Bueno, mal que me educaron a hacer camas, a hacer comida, etcétera, etcétera. Porque, no, se comparte exactamente igual. No hay roles por sexo en absoluto. Bueno, cada uno, pues, tiene sus obligaciones y las compartimos. Sobre todo, lo más interesante es compartir. Ahora las echo de menos. Una está estudiando, está terminando los estudios fuera. La mayor está preparando unas oposiciones y está encerrada todo el día estudiando y se echas de menos eso. Yo soy muy cariñoso, muy familiar. A mí me gusta, pues... ¿Eres demostrativo? Mucho. Soy muy besucón y me gusta, pues, eso, sentarnos... Necesitas el afecto. Muchas veces le dicen, ¿por qué tenemos que estar tan apretados en un sofá los cuatro aquí sentados? Bueno, pues, porque me gusta que estemos todos... Qué cómodo que se está cuando uno está apretadito en familia, ¿eh? Ahora que empieza a hacer frío, más... Más todavía. Luis, ¿quieres ser alcalde? A mí me gustaría ser alcalde de mi ciudad. Hace muchos años no me dedicaba ni siquiera al tema de la política y veía lo satisfactorio que es poder hacer cosas por los demás. Hacer cosas por los demás implican estar en el sitio donde se pueden hacer cosas o se tienen que hacer cosas por los demás. No es mi única aspiración en la vida. Tengo muchísimas inquietudes, pero esa... Hoy, por hoy, me toca estar en esa primera línea como portavoz en la oposición. Y es una aspiración que creo que no solo es legítima, sino que es una aspiración vocacional. Si quieres a tu ciudad de verdad, si estás dispuesto a trabajar porque Alicante, porque esta ciudad sea lo que realmente se merece ser para sí misma y en el entorno en el que estamos, tienes que aspirar a poder hacer realidad esas cuestiones. Y, por tanto, la alcaldía, como concejal, como cualquiera de los puestos que te permite transformar e impulsar esta ciudad, es una aspiración, evidentemente, claro. ¿Y tu familia quiere que seas alcalde? En absoluto, claro. No, tengo un apoyo incondicional en ese aspecto. Lo que pasa es que todo el mundo sabe, porque lo están viviendo, porque lo viven ahora. Mi mujer es abogada también. Nosotros hemos compartido el despacho durante... Yo llevo ejerciendo 27 o 28 años y ella unos cuantos años menos, pero hemos compartido el trabajo, el despacho. Ahora te ves menos y se echa en falta. Estás menos, a lo mejor, menos tiempo en casa o puedes compartir menos tiempo en casa. Eso no les gusta, ¿no? Pero lo comprenden y, sobre todo, lo apoyan. Yo tengo un apoyo absolutamente incondicional. Mi madre es la que más protesta. Mi madre es la que no le gusta para nada. Nunca le ha gustado la política y, entonces, siempre me está diciendo lo mismo. ¿Por qué te metes en líos? ¿Por qué te metes en líos? Pues me meto en líos porque me gusta y porque tengo una necesidad de intervenir en las cuestiones que no me gustan y que creo que hay que cambiarlas. Hace unos años me lo preguntan muchas veces y por qué diste el paso. Al margen de que yo he militado en política muchos años, muchísimos años desde que era muy joven, me he interesado, me ha picado el gusanillo. Pero entrar en lo público llega un momento en el que tú estás viendo que otros están tomando decisiones, decisiones que te están afectando directamente. Hay decisiones que son acertadas y las aplaudes, pero hay decisiones que no son acertadas o que tú lo harías de otra forma. Al final, estar con amigos o estar en un bar y estar protestando sistemáticamente por lo que está pasando, ser crítico es bueno, ¿no? Pero conformarse solo con ser crítico no va conmigo. Y entonces al final das el paso y dices, bueno, pues si a mí no me gustan determinadas cosas, hagamos algo por cambiarlas. Y la forma de hacerlo es participando en esa toma de decisiones o intentando ser quien tome esas decisiones. Te pido un segundo, a nuestra productora periodística, Soledad Sánchez, Soledad, por favor, me perdí del tiempo. Así que te pido por favor que me controles porque acá yo me siento muy a gusto y se me va, el tiempo se me va. Te pido por favor que me lo indiques porque si no aquí hacemos con Luis podemos estar 24 horas conversando. Luis, ¿recuerdas la primera vez que, o por lo menos yo lo recuerdo mucho, siempre te vi porque tú eres un personaje público, la primera vez que yo tengo la oportunidad de estar en contacto contigo, de estrecharte la mano, de decir, señor Barcala, yo soy Teddy García, fue en una rueda de prensa que realizó el señor Pavón en el ayuntamiento de Alicante. Primera rueda de prensa que hacía el señor Pavón para explicar cómo encontraba el tripartito el gobierno, cómo arrancaban. Y recuerdo que usted estaba detrás mío en esa rueda de prensa. Y yo le pregunto al señor Pavón, después de una serie de críticas que le hacía a la antigua gestión, ¿qué es lo que había hecho bien el Partido Popular? Y el señor Pavón dijo, la verdad, nada. Y usted se enfadó. Usted dijo, hombre, algo debemos haber hecho. Le salió del alma. ¿Recuerda ese día? Esa rueda de prensa era importante, era muy importante para nosotros también, porque marcaba después de la investidura, donde el tripartito tomó la vara de mando, esa famosa foto, los tres tenores, cogiendo al mismo tiempo la vara, el señor Echavarrí, el señor Pavón y el señor Bellido, y los tres cogiendo, después de ese punto que materializaba lo que era el relevo al frente de la ciudad de Alicante, en la primera rueda de prensa lo que esperábamos escuchar eran las propuestas, es decir, ¿para qué venían? Conocíamos el pacto de gobierno que habían suscrito, pero realmente, ¿cuáles eran las intenciones? Nos encontramos más de lo mismo. Y creo que además no han cambiado las cosas desde entonces. Nos encontramos a un señor Pavón que seguía haciendo oposición, y su forma de hacer oposición era trasladar un mensaje, es decir, la oportunidad que tienes de esa tribuna diciendo, estamos ahora gobernando, la oportunidad que tienes de trasladar ilusión y trasladar esperanza a la gente, dejando en un segundo plano la crítica a los anteriores, si ya los has relevado, no te ensañes con el tema, transmite ilusión, di, señores, esto es lo que necesita Alicante y esto es lo que voy a hacer. Y trata de hacer las cosas bien para que la gente vea lo mal que lo hicieron los que estuvieron antes. Sí, es tu obligación. Cuando ves un discurso que en lugar de ser ilusionante y esperanzador es vengativo y tratando de sacarte esa espina de años de oposición, de una forma además totalmente injusta, es decir, durante 20 años todo el mundo sabe, centros escolares, pues hicimos todos los centros escolares, que hay en las zonas nuevas, todos los hizo el Partido Popular, los centros de salud, todos los centros de salud de la ciudad de Alicante, nosotros nos encontramos un hospital general que ya existía desde el año 57 o 58, y lo que hicimos fue abrir centros de salud, todo el desarrollo previamente planificado en los últimos años de la saleta y en la legislatura de Ángel Luna. Ángel Luna trabajó muy bien por el desarrollo urbanístico de la ciudad de Alicante, pero no pudo, entre otras horas por su partido se lo cargó, no pudo hacer ese desarrollo, perdió las elecciones y el Partido Popular hizo todo ese desarrollo y planeamiento. Negar, negar todo lo que durante 20 años el Partido Popular ha hecho por la ciudad de Alicante es absurdo, es absurdo, que hemos cometido errores. 20 años dan para tomar tantísimas decisiones que es lógico que haya errores y los hemos cometido y los hemos pagado. En 2015 los pagamos y muy caros. ¿El repartito es la factura que pagan? Desgraciadamente nosotros creíamos que la factura era solo, nada más y nada menos que perder 10 concejales, pasar de 18, un récord histórico para el Partido Popular que consiguió Sonia Castedo, caer a... Hay que decirlo, lo consiguió Sonia Castedo. Ningún otro candidato, Luis Díaz Alperi fue repitiendo mayoría absoluta tras mayoría absoluta, lo cual es de un mérito incontestable. Votan los alicantinos, no votan solo los del Partido Popular. También es justo decir que por una serie de errores y por la situación como se vino dando, también se perdieron 10 concejales. Efectivamente. Y esa es una factura que... O sea, para lo bueno y para lo malo. Claro. Nosotros creíamos que esa era la factura que se pagaba por errores, tal y como lo apreciaron los alicantinos. Vuelvo a repetir, no votan solo los del Partido Popular, ni solo los del Partido Socialista, votan todos los alicantinos y así lo entendieron. Lo que es muy, muy triste es que esa no haya sido la única factura, ¿no? Y que probablemente la factura más grande que se va a pagar no la va a pagar el Partido Popular, la vamos a pagar todos. Ese es el tema. La van a pagar todos los alicantinos. El tripartito es una absoluta decepción. A día de hoy ya el tripartito no existe, lo cual ya es dramático. Yo he tenido 20 años esperando a volver al gobierno y hablo del PSOE principalmente, que era la alternativa de gobernabilidad habitual, ¿no? Pero partidos como Izquierda Unida, que ni en sus mejores sueños se hubieran imaginado poder estar gobernando la ciudad de Alicante y de repente poder llegar y tirarlo todo eso a la basura, generar unas expectativas, prometer absolutamente de todo para cambiar la vida a la gente, para mejorar la vida a la gente, que en definitiva eso es tu obligación cuando llegas a gobernar y tirarlo todo a la basura en solo dos años y medio, eso creo que es imperdonable y estoy convencido de que de la misma forma que nuestros errores los pagamos en las urnas en 2015, el tripartito en su conjunto pagará esa misma factura en 2019 sin ningún género de dudas. Hay cuestiones que de verdad yo entiendo que no tienen perdón y engañar, defraudar de esa manera en tan corto espacio de tiempo a toda esa gente que ha puesto su voto y te ha dado su confianza, defraudarlo de esa forma tan escandalosa, eso no tiene perdón y estoy convencido de que los alicantinos no lo perdonaremos en 2019. Me he quedado sin café pero permítame proponerle yo cuando llegue a este momento de la recta final me gusta hacer un ping-pong de preguntas y respuestas porque hay cosas que le quiero preguntar. Hemos entrado en un estado de conversación plácida y agradable que lo del ping-pong... Sí, lo del ping-pong dice que vas a pasar el ritmo de vals a rock and roll pero es escrito en la televisión, lo dice. Le hago la pregunta al revés y le pido la mayor brevedad posible. Ping-pong. Así como alguna vez le pregunté a Pavón, al señor Pavón, qué es lo que había hecho bien el Partido Popular en su gestión, le pregunto hoy a Luis Barcala qué hizo bien hasta hoy el tripartito. ¿Qué le reconoce usted a este tripartito? Créame que voy a intentar pensar rápido pero es que me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. No encuentro absolutamente nada, absolutamente nada que haya hecho bien este tripartito. Miro a 2015, miro al día de hoy y encuentro una gestión, un clima político y el bienestar en general que no encuentro absolutamente nada que diga esto está mejor y es gracias al tripartito. Claro que estamos mejor, estamos recuperándonos económicamente pero eso es a nivel general. Sin embargo, el paro en Alicante disminuye a menor ritmo que el resto de la provincia o el resto de la comunidad. Me preocupa, me preocupa el paro y me preocupan las oportunidades perdidas en la ciudad de Alicante. Estoy pensando en Ikea, estoy pensando en los cruceros, estoy pensando en tantas cosas que no es que hubiera que ganarlas, es que solo había que conservarlas y se han perdido también. Decínamelo al señor Pavón. El señor Pavón es una persona muy dogmática, muy dogmática. Se mueve con unos principios muy básicos pero que para él son inamovibles. Si te sientas a negociar con él y lo que él plantea puede entrar dentro de lo razonable, puede llegar a un acuerdo, pero si no entra dentro de sus esquemas jamás se puede llegar a un acuerdo con él. Es absolutamente intransigente en sus planteamientos y en sus formas y sin embargo, yo siento un aprecio personal por el señor Pavón. Hemos tenido un punto de coincidencia. En la pasada legislatura yo era concejal de medio ambiente, trataban muchos temas juntos pero tenía que haber una coincidencia y la coincidencia tenía que ser siempre por mi parte, si no, no había forma. Era una palabra, el señor Bellido. El señor Bellido es educado en el trato, es una persona muy, muy agradable pero creo que esa postura de perfil no es una estrategia, es su naturaleza. Es decir, le cuesta comprometerse, perdón, no le cuesta comprometerse, lo que le cuesta es tomar decisiones y lo que le cuesta es tener una postura, una postura firme, plantearla encima de la mesa y defenderla. Navega siempre entre dos aguas y lo que le salva es que es una persona de un trato impecable. ¿Gabriel Echavarri? ¿El señor Gabriel Echavarri? El señor Echavarri, yo no lo conocía antes de, ni personal ni políticamente, antes de esta legislatura. Yo le estuve dando el beneficio de la duda durante mucho tiempo porque había gente que sí que lo conocía de antiguo y me decía que no era lo que estábamos viendo y por eso le daba el beneficio de la duda. Yo no sé cómo es el señor Echavarri realmente, lo que solo puedo valorarlo por su acción política y como alcalde. Creo que es una persona excesivamente vehemente, es una persona que no ha entendido lo que significa ser alcalde de Alicante y que ser alcalde de Alicante es ser alcalde de todos. Creo que se ha ido encerrando en sí mismo es absolutamente imposible llegar a acuerdos y que los mantenga o que se posicione o que establezca siquiera un diálogo normal. Yo le planteé durante mucho tiempo que Partido Socialista y Partido Popular se habían entendido en esta ciudad para muchísimas cosas durante muchísimos años. El Partido Popular era el principal partido de la oposición, era imprescindible que hubiera un diálogo fluido entre alcalde y líder de la oposición, pues ha sido absolutamente imposible. Traslada al terreno de lo personal cuestiones que son de política, que son de cuestiones generales. Tú no te puedes estar llevando a tu casa. Yo en mi despacho no me llevaba los pleitos a mi casa, los problemas yo trataba de resolverle a mis clientes sus problemas, pero los problemas yo tenía perfectamente claro que eran suyos y no he trasladado nunca al terreno de lo personal, lo que no es personal. Creo que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias de lo que se exige de un alcalde de Alicante. ¿Me dijo que usted quiere ser alcalde? Es una aspiración, quiero ser muchas cosas. ¿Quieres ser alcalde? Quiero ser alcalde, claro que sí. Quiero ser alcalde de Alicante, por supuesto. Aunque mamá le diga, hijo, ¿para qué te metes? Escucharé de todas formas el consejo de mi madre siempre. Don Luis Alcala, un placer. Igualmente, igualmente. Gracias. Doña Rosa, un poco quiere ser alcalde. Usted sabe que cuando se hacen, cuando tengo la oportunidad de dialogar con gente que viene de la política, yo trato de ser total y absolutamente imparcial. Porque creo que lo importante de un pueblo es que el pueblo piense. Este concepto lo he desarrollado en muchas ocasiones en este rinconcito de 12T1. No podemos ser libres si no pensamos. Ciudadanos que piensan terminan siendo un pueblo. Ciudadanos que no piensan y que se dejan llevar por pasiones o por amistades o por canto de sirenas, termina siendo un rebaño. Y no es bueno ser un rebaño. La democracia necesita de un pueblo que piense y de un pueblo que tome decisiones. Usted lo escuchó a Luis Alcala. ¿Le gustó? Vótelo. ¿No le gustó? No lo vote. Eso sí, exíjale. Exíjale. Para que Alicante vuelva a ser la ciudad que todos queremos. La mejor tierra del mundo. Y se lo digo en castellano. La mejor tierra del mundo. Tiene algo importante, señor Alcalde, de lo que me dijo. Dice que quiere ser alcalde porque quiere llevar a Alicante al lugar que él considera que tiene que estar. Y parte bien. Parte bien. Porque su padre fue piloto. Y él quiere ser el piloto de este Alicante para que de una vez por todas levante vuelo. Sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla. En ese avión su familia lo acompaña. Su mujer va a ser la copiloto. Pero la copiloto no en el ayuntamiento. La copiloto en casa. Para decirle esto está bien, esto está mal. Fíjate en esto. Y el apoyo de la familia siempre es importante. Las hijas también lo van a ayudar. Y mamá les va a decir tú serás todo lo que quieras pero ven aquí que te voy a dar una penitencia porque esto no me gustó. O lo va a llamar por teléfono para decirle bien lo que hiciste. Pasa por casa que te hice la tarta que te gusta. Y por qué las madres son así. Teddy, pero no es muy simple lo que estás diciendo. Y si la vida es simple de eso se trata. Remarcó la foto del inicio de la legislatura con Pavón, Echavarri y Bellino. Los tres tenores dijo él. Y después por lo que dijo parece que los tres tenores desentonaron. No salió bien el do de pecho. Él quiere dar un do de pecho. Él quiere ser el piloto de este avión. Repito. Para que Alicante levante vuelo. ¿Le gustó? ¿No le gustó? Usted decide. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre. Han sido ustedes muy amables. Gracias. Gracias por ver el video.